Optometric Vision Center es una moderna práctica de optometría localizada en los outlets de Barcelona. Nuestro compromiso es claro, ofrecer a nuestros pacientes servicio de primera calidad. El examen visual que realizamos es completamente computarizado. Contamos con la más reciente tecnología de refracción digital, examen fotoretinal, perimetría y campo visual. Nuestra tecnología nos permite proveer un examen visual detallado para detectar condiciones neuroretinales asociados a la diabetes, glaucoma, catarata y o alta presión, antes que alguna de estas condiciones puedan provocar daños mayores a nuestra vista. Para más información llámanos al 787-846-8765. ¡Gracias!